Buenas tardes compañeros del canal de Taller del Carnicero. Vamos a preparar este pecho, limpiándolo las diferentes piezas y luego deshuesando lo que es la parte del costillo. Vamos a sacar primero esta parte de aquí, que sería lo que llamamos el grano del pecho. Vale, esta es una parte, es bastante rica de sabor pero muy dura. Nosotros lo utilizamos únicamente para picar, porque para guisos, aunque tiene bastante grasa por fuera, es bastante fibrosa. Y para mi gusto queda un poco seca. Entonces, para picar, dejando el árbol de grasa, para picar o para elaborarlos. Vamos a poner la espalda más grande para limpiar más fácilmente. Los cachitos que me quedan por aquí, los vamos a recortar para elaborar. Y vamos a ir quitando el exceso de grasa que tiene esta piel. Como veis, por este lado tiene bastante grasa. Esto es parte de lo que los americanos llaman el brisket. Hacen un recorte de la parte central de lo que sería la tapa del pecho y el grano del pecho. Con esta grasita, ellos lo basan de diferente manera. Aquí las costumbres son distintas. Vamos a ir limpiando despacito. Dejándole algo de grasa, como digo, porque para picar siempre... Pues le viene bien un poquitín de grasa. Le aporta ese toque de jugosidad. Es que no lo dejamos pulido, pulido. Simplemente quitamos un poco el exceso. Esto sería el grano del pecho. Ahora... Vamos con esta otra parte. Esto sería... La tapa del pecho. O la tapa de asado, también, como lo conocen los argentinos. El costillar. Lo conocen como el asado. Los argentinos. Y esto sería la tapa del asado. Aquí lo conocemos como pecho. Paleta. O tapa de pecho. Yo... La zona que trabajamos nosotros. Lo conocemos como tapa de pecho. Es una carne que también vamos a limpiar un poquitín. Esta sí que nos va a valer para pisar. Nos va a valer también para picar. Y... Cuando tenemos un ganado... Ya con un poquito de clase. Que tiene grasa. Que ha sido bien alimentado. Pues... Pues... Hay una parte que es la parte más estrechita. Que es bastante más tierna. Esa parte... Ahora os voy a enseñar a hacer algún... Que otro filetito. Siempre se puede hacer algún... Filete elaborado, yo lo diría. Vale, no es un filete con una presencia para vender. En el mostrador. Pero... Para hacer unos cachopos, unos flamenquines... Es una parte que podemos aprovechar bien para eso. Sale bastante tierno. Lo suficientemente tierno como para eso. Hay quien utiliza también esos masticadores. Tiene como una especie de aguja. Si vas machacando las fibras. Y... Hombre... Lo enternecen un poquito más. Pero bueno... Si es un ganado que ya tiene una maduración. Y es un ganado de buena calidad. Al final. No le hace falta. Único que tendremos... Teníamos tendencia siempre a pensar que la parte más grande... Pues hombre, sale el filete mejor. Entonces... Esta pieza sería al revés. Esta pieza sería... La parte estrechita, la parte más tierna. Vale, y a medida que vamos avanzando... Si lo fileteamos... Tengo por ahí algún vídeo, podéis verlo. A lo mejor... Si me acuerdo, os lo pongo en la descripción del vídeo. Vale. A medida que vamos avanzando, el filete va quedando más duro. Tengo algún vídeo de cómo filetear la pieza. Pero bueno, os voy a hacer una pequeña... Demostración también. Vamos a hacer... Quitamos un poquitín... Dejamos para pisar... Y esto sería... Hacer un filete un poquito sesgado... Vale. Y esto sería así. Vamos haciendo, por ejemplo... Se hace un filete relleno con jamón y queso... Pues el típico cachorro... El relleno que queramos... Encolante, pan rallado... Y tenemos un filete... O sea, un elaborado... Pues al final le podemos dar... Le podemos vender con un poquito más... Más de margen. ¿Vale? Esto sería una de las formas. Luego podríamos hacerle tacos para grisar... Podríamos darle para picar... Nos vale para muchas cosas. En un argentino... Vamos a venir de vez en cuando. Esto ellos lo ponen al horno. ¿Vale? Y... Así que... Sería conveniente para asarlo... Dejarle bastante más grasa... De la que yo le he dejado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final... Si no se nos va a quedar seca... Y un poquito dura. O le hacemos una cocción un poquito lenta... O va a ser muy dura. Aquí, por ejemplo... No hay costumbre de hacer esas cocciones tan lentas. Ahora... Vamos a hacer el costilla. ¿Vale? Vamos a deshuesarle... Para ver el proceso... De cómo se deshuesa un costilla... De forma sencilla... Sería... Tenemos el hueso... ¿Vale? Uso tiene una piel... Una especie de piel... Que lo envuelve... A lo que llamamos... La tez. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es hacer un corte limpio... Siempre sin levantar el cuchillo. Si vamos a hacer unas cortaditas... Esa piel la rompemos... Ya no nos sirve. ¿Vale? No nos va a salir igual de bien. Vamos. No sirve igual, pero no nos va a salir igual de bien. Entonces... Lo ideal es marcar muy despacito... En el borde del hueso... Siempre por encima del hueso... Sin salirnos del hueso. ¿Vale? Sería... Marcar... Un corte... Por la parte de atrás del cuchillo... Golpeamos un poquitín... Y... Limpiamos hacia atrás. Es... Sale perfectamente limpio... Y... Por el otro lado... Si tenemos dificultad... Es mejor hacer encima del hueso... El hueso sale perfectamente pelado... Para ayudarnos con el cuchillo... Tenemos unos botecitos... Y cuando ya hemos desenvuelto el hueso... El hueso... Mira aquí no he marcado bien... Y me queda esa... Pequeña fisura en la tez... Pero lo corregimos ya... Al tirar... Nos quedaría... El hueso perfectamente pelado... ¿Vale? Con la tez... El deshuesa de la tez... No tiene más misterio... Que es que la carne... Nos aguante un poquitín más... ¿Vale? No se nos va a secar tan rápido... Y entonces... Lo que nos va a hacer... Es aguantarnos un poquitín más... No tiene ningún... Este... Mientras no hagamos... Una burrada... Y metamos el cuchillo de cualquier forma... El beneficio al final... Va a ser prácticamente el mismo... Incluso si lo haces más rápido... De otra forma... Pues igual te sacas más beneficio... Haciéndolo más rápido... Con el tiempo también vale dinero... Pero bueno... El deshuesa de la tez... Tiene esa cosa... ¿No? Hoy... Le tengo al mostrado... Que no le vendo... Pues de esa manera... Consigo que... Me aguante un poquitín más... Tengo una presencia un poquito más... Más limpia... ¿Vale? Y... Este más presentable la pieza... Vamos... Los huesitos limpios... Vamos el corte... Si tenemos dificultad... Lo que os digo... Es mejor cortar por encima del hueso... Porque esa telilla envuelve... Totalmente el hueso... Por delante y por detrás... Entonces... Es mejor... Luego de ese corte... Con la parte de atrás del cuchillo... Buscarle... ¿Vale? 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 Tiene unos golpecitos... Para que... Salga... ¿Vale? El hueso no es que lo esté rompiendo yo... ¿Vale? Aquí hay una junta... De los huesos... Entonces al estirar... Casca... Lo que es la junta de los huesos... ¿Vale? No estamos rompiendo el hueso... Por aquí... Un corte limpio... Vale... Y ahí... Otro corte limpio... Si os gustan los vídeos... Ya sabéis... No dejéis de darnos un like... Que parece que no... Pero ayuda bastante... A que... El propio YouTube... Facebook... Y demás... Den más... Promocionen más el vídeo... De alguna manera... Y se difunda... Más rápidamente... Y llegue a más personas... Dejadnos un comentario... Dejadnos un like... Y sobre todo... Suscribidos... Suscribidos al canal... Para que estéis... Al tanto... De todas las novedades que vamos subiendo... Ahora... No he dicho nada... Lo que voy a hacer aquí... En la junta de los huesos... Ya sería... Cortar... Al ras... Y este último hueso... Como tiene un poquito más de dificultad... Yo lo suelo dejar... Ya en nuestra colatez... Queda desde aquí... Lo voy a cortar... Limpio... Y va a quedar con el hueso del esternón... Este hueso lo vamos a aprovechar luego... Vamos a quitarle un poquitín de carne... Pues todavía sacamos algo... Para elaborar... Hay que sacar hasta el último gramo de carne... Para que saquemos más rentabilidad a nuestros productos... Ahora voy a quitarle el exceso... Y esto sería una carne... Muy buena para avisar... Para freír... Para coger... Más de prácticamente para todo... Esto es lo que llaman el churrasco... Por esta zona vamos... De otras zonas el churrasco se conoce... A otras piezas... A otro tipo de filetes... El churrasco se cortaría en un filete... Así... Esto se puede hacer con hueso en una sierra también... O así deshuesado... Que es lo que llaman los argentinos... También la tira del asado... ¿Vale? La tira del asado sería esta... Esto se puede asar entero... En la parrilla... En el horno... Luego la tira... Lo que sería la tira de asado... O de costillo de churrasco... Valdría para freírla también... Esto se puede dar en tacos para avisar... Se puede dar para hacer un cocido... ¿Vale? Para muchísimas cosas... Es una carne bastante especial... Una de mis preferidas... Porque además es muy sabrosa... Bueno... Lo he dicho... Dejadnos un like... Comentarios... Suscribiros... Y... Pues ya sabéis... Cualquier vídeo... Que os gustaría ver... No tenéis más que dejarlo en los comentarios... Y haré lo posible por subirlo... Un saludito a todos... Y muchas gracias por ver...